Vamos a mostrar como se siente caminar por el vecindario antes de ir para el trabajo, a mostrárselo. Se me pueden ver en la fuente de hierro. Eso fue hace varios días que cayó nieve. Hace tiempo que me vuelve a caer nieve porque se va a estar hierro en el piso. Vamos a ver los contenidos. Estas son las casas que están por alrededor. Eso que estaba por ahí tirado era gente que bota cosas del frente de su casa. Voy a acercarme aquí a la mierda para que la vean. Como se pueden ver está dura. O sea, después que pase un tiempo, si hay días fríos, se pone así dura. Vamos a intentar hacerlo並ibos aquí. Vamos a intentar nacer para entrar. Vamos a intentar nacer un segundo nacer. Vamos a hacer esto en la nacer. Vamos a intentar nacer un segundo. Tiene casi ya dos semanas que no neva, pero todavía la nieve está aquí, porque no se derrite, ya que el frío sigue. Atravesar esto aquí caminando es peligroso, porque no se puede fácilmente resbalar. Entonces lo que hago es ir lentamente. Fíjense, algo interesante es cuando piso la nieve, ella suena como algo rompiéndose, fíjense. Ese es el sonido de la nieve cuando esta dura, tiene ese sonido así como si estuviese rompiéndose. Aquí también esto es peligroso, cualquiera pasa y se resbala, porque es hielo congelado. Entonces, yo simplemente lo evito haciendo así, ya que pudiese caer en el pavimento y darme un buen golpe. Así que vamos a ver. 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 Vamos a ver el viaje a Waltlyn, a la parada, ya me está costando un poco agarrar el teléfono, porque no tengo guante, entonces, es bastante frío. Fíjense, esa montaña de hielo que está ahí, de nieve. eso es que limpian la carretera y la dejan allí porque se derrita aquí con cuidado piso en los huecos para poder no revalarme y finalmente ya llegué aquí tocó esto para qué el semáforo pare entonces aquí un rato se va a parar y voy a parar para salir de la casa para mostrarles como son las nuevas aquí en canadá no está haciendo tanto frío y aquí vamos como pueden ver está todo cubierto de nieve ahí caminando exactamente el mismo paisaje que le que le puse ayer la nieve tiene una textura suave como pueden ver cuando acaba de nevar es como si fuese arena exactamente igual que la arena entonces caminar con cuidado aquí porque me puedo resbalar escuchen el sonido cuando se camina ese es el sonido típico de la nieve fíjense como los carros que se quedaron toda la noche están todos full de de nieve por fuera aquí algunas cosas se quedaron pero también deben haber caído como unos 30 centímetros de nieve anoche no soy experto en en nevadas pero fue bastante siempre me preguntan que por qué no hay casi nadie en mi vídeo siempre me preguntan que por qué no hay casi nadie en mi vídeo que por qué no hayan personas cerca para evitar problemas hoy está haciendo mucho menos frío que ayer debe ser por lo que les comenté que cuando neva hace más calor vamos a caminar por aquí miren como se hunde todo en la nieve escuchan el sonido ese es el sonido de la nieve cuando se quiebra la textura es una textura bastante arenosa y muy parecida a la arena de playa y bueno hasta aquí les voy a dejar el vídeo de todo Quebec a esta hora esta es la sección de Limoglio, una ciudad de Quebec después les sigo mostrando como son los días hoy hace calor a pesar que nevó porque todos los días que neva es así hace calor y es mucho más fácil caminar pero después que se endurece la nieve es difícil